A continuación, Samantha Radio Online, una emisora para el mundo, noventa punto siete FM presenta Estilo Juvenil Político con Alondra Castillo. Muy buenos días a nuestros oyentes de este espacio radial Estilo Juvenil Político a cargo de esta servidora Alondra Castillo. Decía o más bien dice un viejo escritor brasileño, la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea realmente interesante. Así que empecemos un sábado lleno de energía, positivismo y entusiasmo a pesar de todas las adversidades que nos presenta la vida. Por otra parte, hoy tenemos un contenido que usted no se puede perder las informaciones más importantes tanto en el plano local como internacional. También tendremos un invitado especial, un destacado periodista y locutor dominicano, quien más adelante estará conversando con nosotros en este espacio Estilo Juvenil Político. Ya lo saben. De inmediato con el informe del tiempo. Una vaguada al nordeste del territorio dominicano estará portando algunos chubascos en hora de la tarde de este sábado. Según el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMÉ, en las horas matutina, el cielo se mantendrá con nubosidad dispersa y escasas precipitaciones, panorama que variaría a partir del mediodía. Los aguaceros, entronadas y ráfagas de viento, se estarán presentes hacia la región sureste, la cordillera central y el Santo y el Gran Santo Domingo. La ONAMÉ informa además que las condiciones marítimas en la costa atlántica ha retornado a la normalidad, por lo tanto, los operadores de las frágiles y pequeñas embarcaciones pueden realizar sus actividades sin ningún tipo de restricciones. Esto es todo lo que tenemos del informe del tiempo. De inmediato iniciaremos con las informaciones más destacadas. En una información, la Comisión Especial para Estudiar las Propuestas de Candidaturas para la Escogencia de los Miembros Titulares y Suplentes de la Junta Central Electoral para el Período Constitucional 2020-2024 ha dado a conocer la lista de los 321 candidatos que aspiran a formar parte de la entidad. Esto fue después de recibir 395 solicitudes de candidatos que aspiran a formar parte del nuevo Pleno de la Junta Central Electoral. La Comisión Especial del Senado depuró y escogió a 321 postulantes para evaluarlos mediante entrevistas. Cabe destacar que en estos fueron inscritos alrededor de 395, lo cual fueron sacados 74 postulantes ya que no cumplían con las condiciones establecidas. El próximo 29 de septiembre se estarán evaluando mediante tres preguntas, el cual deberán responder en cinco minutos. Luego, nuevamente, se reunirá la Comisión para así hacer la nueva depuración. En cuanto a esto, en la semana, esto ha causado un gran revuelo. Luego de que el expresidente Hipólito Mejía propusiera a Edi Olivares como presidente de la Junta Central Electoral, tomando en cuenta que este ya fue miembro de la misma y que también ha sido un seguidor del expresidente Mejía. Por lo que el mismo presidente Abinader y el presidente del partido, José Ignacio Paliza, ha dicho que lo que se quiere es un presidente que sea independiente, apartidista, igual que los miembros que la conformaría. Hacemos un breve corte comercial y enseguida volvemos con más contenido aquí en su espacio radial Estilo Juvenil Político. Señores, y seguimos con más informaciones aquí en este espacio Estilo Juvenil Político. Y es que señores, ayer se reunieron los ministros encabezado por el presidente Abinader para hablar sobre el presupuesto nacional como todos los años en la República Dominicana. Además, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, reveló que el gobierno trabaja para que el próximo año el Palacio Nacional utilice energía limpia a fin de que pueda operar con independencia del sistema eléctrico tradicional. Señores, el consejo de ministro ayer viernes encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, realizó su tercera reunión en 40 días que lleva de gestión, esta vez para determinar los proyectos y planes que requiere la República para su desarrollo en los próximos cuatro años. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que se conocieron los lineamientos básicos del presupuesto plurianual para programar la economía para los próximos años venideros. El mismo dice que cada dos años deben conocerse los presupuestos plurianuales para que se puedan organizar, programar el Estado hacia el futuro. Por lo que yo entiendo que se debe hacer anualmente como se ha hecho tradicionalmente y así se va a tener un control del mismo. Por otra parte, el funcionario aseguró que a pesar de que el próximo primero de octubre es la fecha de inicio para depositar el presupuesto del año 2020, en esa en esa reunión no fue discutido el tema del presupuesto, pero el Consejo de Ministros se reunirá la próxima semana entrante para hablar del mismo y conocer los montos que serán destinados a cada una de las instituciones del Estado. Además, los periodistas también abordaron al ministro administrativo de la presidencia en torno a la visita que tiene el primer mandatario hoy en la provincia de San Pedro de Macorís este sábado y explicó que una de sus prioridades es mantener un diálogo con los cañeros, con los cañeros así. Y seguimos con las informaciones aquí en su espacio radial estilo juvenil político. Y es que señores, el gobierno restablecerá la verja limítrofe de cinco kilómetros en la frontera con Pedernales. Luego, luego de que la tormenta Laura hiciera su paso por el país, derrumbara dicha frontera. Lo que esto ha descontrolado totalmente un gran flujo de haitianos en el país. El comandante general del ejército, Julio Florian Pérez, estuvo ayer en Pedernales, se reunió con el personal militar acantonado allí y declaró que el presidente Luis Abinader anhela que el problema de la verja se resuelva y el control migratorio sea efectivo. Por otra parte, el COVID sigue siendo un tema en la República Dominicana. Por lo que están diciendo los numeritos de que la pandemia del COVID-19 está aplanando despacio en la República Dominicana, el gobierno tomó como medida reducir en dos horas el tiempo de toque de queda. Se trata de una apuesta sin seguro toda vez que muchos ciudadanos están hastiados del toque de queda y que los negocios de diversiones como restaurantes, bares, gimnasios y otros lugares de ocio como las playas tengan restricciones que dificulten el acceso. Señores, en el país hay un número de infectados de 110 mil 597 contagiados y muertes que se sumaron a dos mil ochenta y y recuperados son alrededor de ochenta y cuatro ochenta y cuatro mil seiscientos diez. En el mundo hay un número de infectados de treinta y dos millones cuatrocientos mil y muertes en el mundo se han sumado novecientos ochenta y cinco mil muertes. Recuperados a nivel mundial hay un número de veintidós millones trescientos mil. Hacemos un corte comercial y enseguida volvemos con nuestro invitado especial, un destacado periodista y locutor dominicano, el licenciado Alan Vargas. Estamos de regreso aquí en su programa Estilo Juvenil Político y como decíamos en el inicio del programa, hoy tenemos un invitado especial, un destacado periodista y locutor dominicano, Alan Vargas. Bienvenido, Alan Vargas. Buenos días, Alondra, gracias por la invitación al programa Estilo Juvenil Político, me gusta ese nombre, me gusta ese nombre, de verdad que sí, de verdad que me siento muy orgulloso y satisfecho por haberme invitado a este espacio que yo sé que va a tener una trayectoria grande y larga, porque esto va a crecer, esto no se va a quedar en Samantha Radio. Así es. Esto va para largo. Dios mediante. Gracias por invitarme, Alondra. Estamos aquí para hacerle un tipo, hacer un tipo de conversatorio con usted, un destacado periodista, un destacado personaje en el mundo de la comunicación y la locución. Para empezar, ¿cómo fueron los inicios de Alan Vargas en el mundo de la comunicación y la locución? Bueno, interesante pregunta, pero te diría que para darte una explicación exacta, porque voy a hacer un resumen, ¿verdad? Claro, claro. Sí, voy a hacer un resumen, pero para decirte, si te explico completamente, tendríamos que hacer tres programas consecutivos, o corrido tres horas mínimo para poder explicarte exactamente cómo fueron los inicios nuestros. Cuando yo tenía apenas unos catorce o quince años, resultaba ser que tenía un hermano ya que estaba en la radio, y unos primos que ya laboraban en la radio. Allá en Polo, Barahona. En Barahona, en Barahona. Polo es una comunidad cercana a la ciudad de Barahona, a la capital de Barahona, pero en Barahona, pues, donde estaban situadas las estaciones de radio. Y fue, me, me enorgullecía a mí mismo, no solamente admirar a mi propio hermano y a mis primos que elaboraban, aunque para uno verlos trabajar, tenía que ir y por fuera, por el cristal, verlos a ellos trabajar y pegar el oído en el cristal para escucharlos. Bueno, me daba el deseo de, 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 de estar ahí dentro sentado trabajando en ese micrófono. Eso era maravilloso. Eso era un sueño, bueno, que lo logramos, eh, lo logramos llevar a la realidad. Nos esforzamos. Yo siempre he dicho que cuando tengas un sueño, eh, nunca despiertes de él, eh, sigue viviendo tu sueño hasta que puedas lograr la realidad, lograrlo, convertirlo en realidad. Y lo logré, lo logré y todavía tengo más sueños, porque cada vez que cumplo o hago realidad un sueño, eh, antes de terminar ese ya tengo otra mitad. O sea, siempre me he dicho que es importante, eh, que el hombre, que la persona, que el ser humano, que la mujer deba tener sueño por completar. Es un inicio muy maravilloso que al final de los tiempos es cuando uno viene a darse cuenta lo lindo que fue y la inocencia y muchas cosas y la ignorancia que uno vivió porque uno busca del conocimiento hasta que logra obtener lo que uno anda buscando. Fueron muchos años, luego logramos entrar en Barahona, en Radio 1410, ya habíamos hecho algunos pinitos en Radio Guarucuya, y bueno, logramos a entrar en Radio 1410, de ahí pasamos a Palma FM, luego también a Radio Barahona, estuvimos en Radio Enriquillo, elaboramos en San Francisco de Macorís, nos fuimos de Barahona, de extremo a extremo a San Francisco de Macorís, elaboramos en Radio Punto, la que era, o la que es todavía hoy Radio Progreso, me parece que existe, no estoy muy seguro, pero Radio Progreso existe en San Francisco de Macorís. Y y así sucesivamente, luego volvimos a Barahona y de Barahona llegamos a la capital a trabajar de madrugada. Alan, sabemos que el mundo del periodismo y la comunicación es muy diverso y de la locución misma, ¿en qué área del periodismo y la locución usted se ha desarrollado, cuál ha sido la que usted más ha desarrollado a lo largo de su trayectoria? Fíjate, en el mundo de la locución, yo me como lector de noticias, locutor de noticias, y también como animador, me destaque también como comentarista, hice esas tres lides, comentarista, animador y lector de noticias. En la capital, me desarrollé más en como animador, incluso llegué a ser micrófono de oro animador, y gané también. Y así sucesivamente, pero entonces en el mundo del periodismo, me he destacado más en el mundo de la opinión. Soy un periodista más opinativo, que redactor, que escritor, que busca noticias, aunque desarrollé el fuste, sí, me dediqué a, hice mucho trabajo de reportería, tanto para la radio como para la televisión, algunos programas, pero me ha quedado en el mundo del, de la opinión, donde establecemos análisis, comentarios, y crítica, sobre todo, trato de ser más crítico en el mundo del periodismo que otra cosa, porque cuando eres crítico, te conviertes en un, como le dicen en el largo popular, en un búscale la quinta pata del gato. Y eso, no solamente te hace ser objetivo, sino que tú respetas la objetividad. Hay muchos periodistas que son objetivos solamente en sus escritos, porque se basan en conectores, trabajan con muchos conectores, pero se olvidan de la crítica, porque no están, o no están autorizados a ser críticos, o no han aprendido cómo ser críticos. Hemos visto cómo con el pasar del tiempo, la televisión dominicana y la radio ha ido decayendo, pero ha ido decayendo porque vemos que presentan contenido no aptos, y para eso tenemos la Comisión de Espetáculos Públicos y Radiofonía, que en cierto aspecto no hace lo que tiene que hacer. ¿Entiende usted que la televisión dominicana y la radio debe reinventarse o seguir como está? Lo primero es que hay que ya eliminar ese 824 que tiene la Comisión Nacional de Espetáculos Públicos y Radiofonía, que está totalmente obsoleto. Es lo primero que hay que eliminar, ese reglamento, el 824. Primero eliminar eso. Luego, con respecto a lo que es la reinvención en los medios de comunicación, bueno, yo creo que la comunicación en materia audiovisual en la República Dominicana está bien preparada en materia tecnológica. Tiene que seguir preparándose en materia profesional, porque hay muchos profesionales que salen de las universidades, pero no están preparados para desarrollar un programa o realizar un espacio. Para hacer un paréntesis, por ejemplo, vemos cómo cualquier persona que tiene un micrófono, vemos cómo se autodenomina comunicador o como periodista sin haber ido a una universidad o hacer algunos cursos técnicos. Eso ha hecho que también la carrera decline. ¿Entiende usted que la carrera ha declinado por eso? Bien, fíjate lo que pasa en ese aspecto, y siempre lo he creído, es que, y aunque el empirismo es de las cosas que yo más admiro, porque el empirista es aquel que nadie le dice lo que tiene que hacer, sino que comienza a hacerlo. Nadie le dice, no va a una universidad, no se prepara, no tiene los conocimientos básicos de la... sino que va aprendiendo en el camino. A medida que entiende, va aprendiendo. Y yo respeto mucho al empirista. Anteriormente se le llamaban pensadores. En la antigüedad, los pensadores eran empiristas. Se inspiraban en algo y, bueno, aún con sus defectos lograban realizar lo que buscaban. Pero la comunicación tiene unas reglas, tiene unas bases que hay que conocerlas y conocer también los... la parte histórica de los grandes comunicadores que ha tenido el mundo, no solamente la República Dominicana. Muchos comunicadores en materia de periodismo, de locución, porque locución y periodismo debería estar englobado en una sola carrera. Aquí en este país está dividido. La universidad imparte periodismo como para convertirte en un escritor, pero no te imparte una carrera que vaya al unísono como con la locución para que aprendas a utilizar la palabra hablada. Hablando de empirismo, ven ustedes un ejemplo de empirismo, porque usted se inició en la comunicación y la locución de una manera empírica. Y vemos que después es que usted estudia a nivel profesional la carrera de periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Correcto. Por eso digo que admiro el empirismo, porque cuando inicié, me inspiré en lo que veía y en lo que oía, tanto en la radio como en la televisión. y logré alcanzar incluso reconocimientos, muchos reconocimientos sin haber ido a la universidad. Estudié locución por correo en aquel tiempo, Hanfe School. Es una escuela que estaba ubicada en el Conde y pues daba cursos por correo que enviaban por cartas. Esas cartas llegaban con todas las clases. Y yo buscaba el conocimiento. Luego, en el 1991, me dedico, digo, no, tengo que ir a la universidad y hacer la carrera. Me inscribo en el 1991, pero luego me desconecto desde esa fecha hasta el 2011. En el 2011, regreso a la universidad nueva vez a estudiar comunicación y logro terminar unos años después. Y me graduó. Pero déjame decirte que todo lo que fui a conocer en la universidad ya yo lo sabía. Pocas cosas, incluso personajes de la historia, de la literatura universal, pues ya yo los conocía porque ya los había leído o conocía acerca de ellos. Y bueno, tuve unas notas muy bien calificadas. Por lo tanto, el empirismo es importante. Pero también hay que ir a la universidad. Y recomiendo a todo aquel que quiera, mucho mejor prepararse en una universidad y obtener un título. No solamente por obtener un título, sino prepararse para que realice un buen trabajo en los medios de comunicación. Claro, para formarse como profesional. Correctamente. Y eso da respeto. Da distinción. A pesar de que tiene una larga trayectoria y que es animador y también propietario de esta emisora, Samantha Radio Online, ¿qué otros proyectos comunicacionales podríamos ver a futuro a Alan Vargas? Mira, los proyectos, como te dije, cuando finalizo con un proyecto, lo convierto en realidad, hago uno de mis sueños realidad. Ya tengo el otro pensado para realizar. O sea, tengo muchos. El proyecto de Samantha Radio no ha concluido. Samantha Radio tiene que crecer. Samantha Radio tiene que convertirse en una estación de prestigio y de nombre. Eso es uno de mis proyectos dentro del proyecto de Samantha Radio. Samantha Radio tiene que ser televisión. Samantha Radio TV tiene que convertirse en televisión. Tiene que ser un canal de televisión. Buscamos, estamos buscando y haciendo todo lo necesario y lo posible para convertir este medio en un medio audiovisual importante, un multimedio, porque no solamente será en internet, también será en frecuencia modulada y en televisión. Y buscamos tener también un canal UHF o VHF, el que sea, pero que también esté en el espectro radiofónico a nivel nacional. Ese es el proyecto de Samantha Radio. Muy interesante ese proyecto de Samantha Radio Online. Y para finalizar este conversatorio, Alan Varga, ¿qué usted les exhorta a aquellos jóvenes dominicanos que quisieran incursionar en el mundo de la comunicación y la locución? Mira, si hay una joven que le interesa ser comunicador, que quiere ser locutor, periodista, quiere ser un buen animador, un buen maestro de ceremonia, un orador, etc., etc., Es importante que no pierda la perspectiva. O sea, cuando usted no pierde la perspectiva, usted continúa hacia adelante. Prepárese en ese mundo. Busque información. Busque detalles. Aún muchas veces va a sentir desánimo y deseos de abandonar. Eso no debe ser un obstáculo. Si se desanimó, aguántese un poquito, descanse y vuelva de nuevo. Échele ganas. Porque no siempre tenemos todas las energías para echarle ganas a una misma cosa. A veces tenemos que salir de la rutina. Porque el estudiar comunicación a veces se convierte en rutinario. Y nos cansa. Y bueno, estoy cansado. Quiero abandonar esto por un rato. Pero cuando el cuerpo descansa, vuelve de nuevo a retomar esa posición. Y entonces ahí es donde tiene que echarle más ganas. Y decir, ahora lo voy a hacer mejor. Si fallé ayer, ¿por qué no hacerlo mejor mañana? Es un asunto de persistencia. Exacto. Entonces debe ser persistente. No haga fallidos sus sueños. Trate de convertirlo, de llevarlo al plano de la realidad. Que usted verá frutos. Y frutos por, como dicen en el largo popular, por pipá. O sea, por muchos. Porque la comunicación, así como todas las carreras. Cualquier carrera a la que usted quiera hacer. Y no solamente le digo a los comunicadores. Sino en cualquier carrera que usted quiera desarrollarse. Ella les gana. No pierda la perspectiva. Siga hacia adelante y manténgase firme. Que usted va a lograr ese sueño. Muchas gracias a Ucela Alan Vargas por su participación. Es un honor para nuestro espacio tenerlo aquí como invitado especial. Aquí en Estilo Juvenil Político. Ahora hacemos una breve pausa comercial y volvemos con más contenido. No le cambie. Regresamos con más informaciones aquí en este espacio de Estilo Juvenil Político en el Plano Deportivo. Y es que, señores, el Juzgado de Paz de Tránsito en Baní impuso el pago de una fianza de dos millones de pesos y presentación periódica como medida de coerción contra el pelotero O'Neil Cruz Ureña por la muerte de tres jóvenes en un accidente automovilístico. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción para Cruz, quien pertenece a los piratas de Pittsburgh, por la muerte de Daniela Pérez García, de 19 años de edad, Debbie Beato, de 20 años y John Saba, de 23. Ocurrida el pasado lunes 21 en la comunidad de Paya del municipio de Baní, provincia de Peravia. En el plano internacional, los Marlies vuelven a los playos por primera vez después del 2023. Estos aseguraron un pasaje a la post-temporada que nadie esperaba en su campaña abreviada por el coronavirus. Miami superó este viernes 4 a 3 a los Yankees de Nueva York en 10 innings para sellar el boleto a los playos en el terreno del equipo del que alguna vez fueron capitanes Dere Jetter y Don Mitlin. Jetter es director general de Miami, mientras que Matlin es el manager. Y en el mundo del arte y el espectáculo, en un hecho muy lamentable, falleció ayer viernes la señora Yolanda Bello, madre de la reputada periodista Altagracia Salazar. La señora Bello tenía 82 años y estaba recibiendo cuidados médicos en el Hospital de los Centros de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAP. La periodista Altagracia Salazar informó que su señora madre será velada y sepultada en el municipio de Nizao, provincia de Peravia, en donde residía con su esposo y otros familiares. Por otra parte, tras un tiempo fuera de la televisión, la multifacética artista Johnny Estrella regresa a la pantalla chica como presentadora de la tercera temporada del programa de televisión MasterChef República Dominicana. En una exclusiva entrevista, la comunicadora compartió todos los detalles de una nueva aventura en la que se embarca y que el público podrá disfrutar a final del mes de octubre por Telesistema Canal 11. En el plano internacional, el actor estadounidense Vin Diesel, una de las estrellas de Hollywood más populares de la actualidad, decidió dar el salto a la música y hoy presentó su sencillo. Durante mucho tiempo he prometido que lanzaría música animado por ustedes para salir de mi zona de confort, dijo el artista en su cuenta de Instagram, donde tiene alrededor de 65.9 millones de seguidores. Gracias por creer en mí como siempre. Espero hacer que estén orgullosos, añadió el actor y ahora, ahora el nuevo artista. Señores, y como todo lo bueno tiene que terminar, hemos llegado a la parte final de este su espacio radial estilo juvenil político. Las gracias al Dios Todopoderoso porque nos permitió llegar a ustedes para llevarles las informaciones más importantes y trascendentes, tanto en el plano local como internacional. Muchas gracias. Se despide de ustedes esta servidora, Alondra Castillo. Hasta la próxima. Bye.